Una a una fueron visitadas las casas de Lenocinio para verificar que cumplen con los requisitos establecidos en cuanto a normas de salubridad, aforo y permisos de funcionamiento. La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana junto con la Secretaría de Salud, Comisaría de Familia y nuestra Policía Nacional adelantó operativos de registro y control a establecimientos de Lenocinio. Esto con el fin de garantizar la seguridad de las personas que acuden a estos establecimientos. El procedimiento que se realizó, se realizó de forma preventiva en donde profesionales de cada una de las dependencias desarrolló la labor que le corresponde. Asimismo la Policía realizó controles a las personas que se encontraran en estos sitios para verificar antecedentes y comprobar que no estuvieran armadas. Encontramos realizando actividades de prevención y control en aras de garantizar la convivencia y la tranquilidad de todos los habitantes del municipio de Piedecuesta. Acompañamos a la Administración Municipal quienes lideran estos operativos para garantizar que cada uno de los espacios, que cada uno de los establecimientos los cuales hemos visitado, se encuentren en cumplimiento a las condiciones necesarias y mínimas de acuerdo al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana precisó que este tipo de operativos se efectuarán de manera permanente para garantizar la tranquilidad en estos sitios de entretenimiento para adultos. Gracias por ver el video.